Rafael de Noticias transmitiendo en vivo, en este caso nos encontramos en el quinto piso del municipio para estar hablando con Eduardo López, que nos va a estar comentando de esta reunión que se llevó a cabo entre representantes de SADAIC y representantes de vecinalistas de la ciudad. Bueno, antes que nada, Eduardo, buen día, bienvenido a Rafael de Noticias. Bueno, buenos días. Sí, tuvimos una reunión durante la mañana con el gerente regional de SADAIC, Mariano Cisterna, que vino de Santa Fe, para poder establecer este contacto. Y también participaron tanto el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, Néstor Cefino, como el tesorero Jorge Nassi, ambos presidentes de dos vecinales de la ciudad. Y nos acompañaron también Vanessa Bacaño y Conil Lombardo, de nuestra área de vecinales del municipio. La idea, básicamente, fue poder poner en común una preocupación muy grande que tienen todas las vecinales, que tiene que ver con esto del costo que tiene que afrontar cualquier persona que quiere llevar adelante algún tipo de evento en una vecinal, y poder tratar de llegar a los acuerdos necesarios como para tener criterios únicos de estos costos, en relación a cómo funciona, cuáles son los parámetros, los mecanismos que tiene SADAIC para poder establecer estos costos. Fue una reunión, me parece muy positiva. Desde el primer punto, la llegada del gerente de Santa Fe, que tuvo la deferencia de poder venir acá para poder reunirnos. Y además de eso, pudimos acordar algunas cuestiones que, de ahora en adelante, pueden darle un ordenamiento mucho mejor del que se venía planteando. Y en base a eso, también acordamos poder seguir manteniendo estas reuniones para que si eventualmente surgiera alguna situación que no respetara esto que venimos tratando de llevar adelante, también pudiéramos tener algún elemento de corrección de esto. Yo creo que hay un poco de... Un poco de cada una de las partes de tener algo de... No, se me trabó la pará. Bien, y lo que decíamos entonces, ¿esta reunión es viable tal vez que se llegue a un acuerdo con los vecinales? Sí, creo que sí. Creo que podemos tener, de ahora en adelante, un camino para mejorar la situación que hoy por hoy se viene planteando y que involucre fundamentalmente un menor costo para la persona que vaya adelante el festejo. Que en realidad ese es el pedido puntual desde vecinales. Exactamente. El pedido puntual es que la persona que alquile el salón para hacer un evento familiar, algún evento que sea más chiquito, pueda tener costos menores que aquellas personas que tengan que hacer un festejo más grande, pueda tener también un costo que sea unificado para todas ellas. ¿Se tomó ese compromiso desde Sadaí? Sí, sí, sí. Vamos a recibir un poco cómo tiene Sadaí este cálculo en función de la tipología de los salones y a partir de ahí vamos a hacer una especie de contrapropuesta, algo de lo que estuvimos charlando, para poder ya establecer los parámetros fijos de las tarifas a cobrar. Perfecto. Próxima reunión, ¿hay fecha o se va a estar charlando? Sabemos que una vez recibido de parte de la gente de Sadaí todo esto que tiene que ver con la manera con que están estableciendo los parámetros de tarifa, establecer nosotros una especie de contrapropuesta y a partir de ahí poder tener bimestralmente un ejercicio de reunirnos en forma contante. Muchas gracias. No, gracias a vos.